Hoy en Fan & Do Music, Faye, ¿se está lucrando de la fama de Karol G para sonar? Karol G le cumplió uno de sus más grandes sueños a Anuel AA. El periodista Don Alfonso Espinosa de los Monteros llega con su voz única a Hollywood. Hola amigos, bienvenidos a Fan & Do Music. Nuestro programa también es transmitido por www.alegoriaradio.com Empezamos con información. Muchos seguidores de Karol G y Faye piensan que ellos mantienen un romance y ellos para lograr su objetivo, que Karol G grite al mundo que sí mantienen una relación o que lo oficialice, siempre están buscando pistas. Ya sea si Karol G es un en vivo, que si la luz verde, que si la luz azul, que si el abrigo o las gafas. Pero ellos quieren que Karol G diga, sí, tengo una relación con Faye. Pero hay otras personas que piensan que el Fercho está lucrándose de Karol G pues para llegar a la cima mucho más rápido. Todos sabemos que Karol G se encuentra hoy por hoy número uno en las plataformas musicales. Pero para todas esas personas que se preguntan, ¿de dónde salió Fercho? Vamos a ver la biografía de él. Para todos los que se preguntan, ¿de dónde salió Faye, el Fercho, quién es y qué tan popular es su música? Les traigo la biografía. Salomón Villada Hoyos, más conocido como Faye, nació el 19 de agosto de 1992 en Medellín, Colombia. Es hijo de Berta Lucía Hoyos, profesora de preescolar y psicóloga. Su padre, Jorge Mario Villada, es profesor de artes y profesor universitario. Su hermana, Manuela Villada Hoyos, es diseñadora gráfica. El nombre Faye inquieta a muchos que quieren saber el origen de su seudónimo artístico. La realidad es que el también compositor se inspiró en la palabra anglosajona, Faye, que en español significa Faye. Faye es un cantante, compositor y productor musical colombiano. Durante su trayectoria musical ha trabajado con varios artistas, como J Balvin, J Quiles, Manuel Turizo, Sebastián Yatra, Nacho Maluma, Karol G, Yandel, entre otros. En el 2016 firmó un contrato con la discografía Universal Music, posteriormente estrenó el sencillo Que Raro, con la colaboración de J Balvin, siendo este su primer sencillo bajo este sello discográfico. El sencillo alcanzó la posición 47 en Hot Latin Song. El 24 de noviembre del 2017 estrenó su primer álbum de estudio llamado Así Como Suena bajo el sello discográfico Universal Music, que incluye los sencillos Que Raro con J Balvin y 9-11 con Nacho. En ese mismo año ayudó a romper la canción Mamita a los integrantes del grupo CNCO. Su sencillo 9-11 con Nacho llegó a obtener más de 20 millones de visitas en YouTube. También se ubicó en el puesto número 39 en la lista de Latin Pop Airplay por dos semanas consecutivas. El 17 de mayo de 2019, Faye estrenó su segundo álbum de estudio, titulado 19, que fue certificado con disco platino por las exitosas ventas y que además fue nominado a los Grammy latinos en la categoría Mejor Álbum Urbano. En ese año lanzó el sencillo Fresh Carias con Maluma, que llegó a ubicarse en el puesto número 18 de la lista National Report en Colombia. De igual modo, el sencillo Porfa con Jay Quiles se ubicó en el puesto número 48 de la misma lista y número 2 en el Argentina Hot 100. El 23 de abril del 2020 estrenó su tercer álbum de estudio, Ferturval Uno More, que llegó a ubicarse en el puesto 22 de la lista Top Latin Albums de Billboard. El álbum incluye el tema Borracha con Manuel Turizo, que se ubicó en el puesto 15 del National Report en Colombia. Adicional a ello, recibió las nominaciones para los Grammys latinos en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana por Ferturval Uno More y de Mejor Interpretación de Reggaetón por el sencillo Porfa. También recibió una nominación para los Premios Juventud al Cuarentena por su colaboración en el sencillo Cuando Amanezca junto a Jay Quiles, Danny Ocean y Nival. El 11 de septiembre del 2020, durante la cuarentena por la pandemia de COVID-19, estrenó Bahía Ducati, siendo este su primer mixtape que de igual manera se ubicó en número 30 en el Top Latin Albums y que incluye colaboraciones de Sion Lennox, de La Ghetto, además del remix del sencillo Porfa. Con Justin Quiles, Maluma, Sitch, Nick Jan y Jay Balvin, alcanzó el puesto número 11 de Hot Latin Zone de Billboard por 20 semanas consecutivas. En el 2021, Faye fue nominado a los Premios Lo Nuestro en la categoría de Remix del Año por Porfa Remix. El 20 de agosto del 2021 estrenó su cuarto álbum de estudio, Inter Shibuya La Mafia, bajo Universal Music Latino, que alcanzó el puesto número 41 en la lista Top Latin Albums de Billboard por una semana. En el 2022 ganó en Premios Tu Música Urbana en la categoría Álbum del Año Nuevo Artista con Inter Shibuya La Mafia y en Top Rising Star masculino. Fanáticos de los cantantes urbanos, Karol G y Faye, vienen asegurando que entre los dos paisas hay más que una amistad desde hace varios meses, especialmente luego de que se les haya visto juntos en muchos eventos tras la ruptura de Karol G con Anuel AA. La colombiana no ha oficializado hasta el momento ningún romance y actualmente Faye se encuentra soltero. Su última relación fue con la influencer Nicole Betancourt. Faye reside en Miami, Florida, Estados Unidos, y muchos sabemos que para el amor no existe la distancia. Así que si ellos están juntos, solo el tiempo lo dirá. Para Foreign to Music, Estefanía Gerardín Sánchez. Bueno pues, como podrán darse cuenta, Fercho tiene su trayectoria y para los que andaban comparándolo con Anuel AA pueden darse cuenta que Fercho no fue capaz de pedirle a Karol G cantar solo en el último concierto pues que se presentó Karol G en Puerto Rico, cosa que en su momento Anuel AA sí lo hizo, que ni con toda la trayectoria que ya tenía, él la había cantado antes solo en este coliseo. Así que le pidió a Karol G que por favor lo deje cantar solo porque era su sueño. A continuación, el video. Ay, pero mi equipo de trabajo es mi equipo de trabajo o es tu equipo de trabajo? Este es tu sueño, yo vine para aquí. Vas a cantar solo. Porque te vi, me acuerdo, tú soñándolo, y siento que lo ibas a lograr y lo lograste. Necesito cantar aquí, nunca canta para aquí solo. Ey, bajo más canciones, así que se los voy a dejar un rato, ¿verdad? Que ellos quieren escuchar más canciones tuyas. ¿Sí o no? ¿Como cuál cancioncita que cante Fer? ¿Como cuál? ¿La que sea? ¿Cualquiera? ¿Todas? ¿Aquí hay que todas? Una que le guste a usted, ¿cuál le canta peor? ¿Diga cuáles? Chorrito para las ánimas. ¿Yandel 150? ¿O feliz cumpleaños, Fercho? ¿En 3 a 3 o qué? ¿Qué escojo ustedes, Juan? Ey, familia, que le escuche mi espada arriba. Bueno, pues amigos, entonces, ¿quién le está cumpliendo el sueño a quién? Karol G en su momento lo ayudó a Noel AA, así que si tiene una relación con Faye y en algún momento quiere ayudarlo, pues también está bien. Para eso están las parejas, ¿no? Para ayudarse. Así que esos haters, creo que son de parte de Noel AA, así que Noel AA, mira este video y recuerda que Karol G en su momento también te ayuda a ti. Vamos a cambiar de tema y tengo una buena noticia para todos los ecuatorianos. Nuestro querido don Alfonso Espinosa de Los Monteros llega a Hollywood con esa voz única. Así que vamos a ver el siguiente reportaje para ver de qué se trata. Su voz llega a Hollywood. Estamos hablando de don Alfonso Espinosa de Los Monteros, el único periodista ecuatoriano en contar con un récord Guinness. Ese reconocimiento se lo otorgó como el presentador de noticias de más larga trayectoria a nivel mundial. Alfonso Espinosa de Los Monteros en Hollywood fueron los titulares en todos los medios de comunicación. Y es que a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el reconocido presentador de noticias Alfonso Espinosa dio a conocer que participará como actor de doblaje en una producción de Hollywood. En la película Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones. Se trata del primer ecuatoriano en participar como actor de doblaje en una producción de Hollywood. El periodista dijo lo siguiente. A mí pues todo un honor verdaderamente. Me siento muy satisfecho. Muy satisfecho es algo nuevo. Es un desafío nuevo. Don Alfonso con casi 56 años de trayectoria en la televisión dará vida a Ben Salafín. Un guerrero muy reconocido que llega para preguntar dónde está su hermano. En la película Calabozos y Dragones. Aunque solo es un doblaje, no deja de ser una experiencia artística valiosa y en mi vida algo nuevo, aseguró el presentador. Así que si los mexicanos tienen a Eugenio Derbez, ¡Puede volar! ¡Sí, voy a volar! Nosotros tenemos a Don Alfonso Espinosa de los Monteros. Los ecuatorianos estamos muy contentos de que haya abierto esa puerta para muchos de los que estamos soñando un día entrar al mundo del cine y Hollywood. ¡Larga vida para Don Alfonso! Y que este sea el primer doblaje de muchos. Para FanDue Music, Estefanía Geraldine Sánchez. Me encanta esta nota porque siempre pues que un ecuatoriano nos deja bien representados, abre una puerta muy grande para que pues después otros ecuatorianos presentemos nuestro reel, nuestro resumen, y pues por lo menos abran la carpeta porque pues ya Don Alfonso deja una muy buena referencia. Así que pues espero que todos los ecuatorianos apoyemos y vayamos a ver la película Dungeons & Dragons en el cine. Y cambiando de tema, les tengo una recomendación. Charlie's Teen, Personal Training Only. Para todas las personas que quieren cambiar su cuerpo, que tienen una meta física, yo les recomiendo Charlie's Teen, Personal Training Only. Está aquí en Los Ángeles. Su Instagram está como Charlie, su guión, jean1, y su Facebook como CharlieRD. Así que si usted quiere cambiar su cuerpo, si usted quiere tener un cuerpazo, si usted quiere entrenar y entrar en el mundo del fitness, yo les recomiendo Charlie's Teen. Y ahora pues vamos a pasar a ver los videos de TikTok, los más chistosos de esta semana. A continuación, el video. ¿Cómo estamos colega? ¿Cómo así hermano? Estamos en miércoles de plaza. ¿Pero plaza es de qué? Este es el nuevo punto que nos dieron para atender aquí. ¿Y quién lo autoriza usted a venir aquí? Papi, los charros. Ahí llegó el vecino, vecino. Hola colega. Vale. ¿Cómo usted me va a poner? ¿Olimpica y después viene el lar? ¿Eso qué quiere decir usted? ¿Está contra mí o qué? ¿Va a pagar con la tarjeta olímpica? ¿Cómo así con tarjeta? Buena. Para un avance. ¿Va a hacer un avance? ¿De cuánto? De 100 mil. ¿Cómo así que avance? Ustedes están ir respetando el negocio, mi hermano. Señor, ustedes están invadiendo mi vaina. Yo voy a tener que demandar los charros, mi hermano. Yo voy a tener que ponerle una demanda el char ese, mi hermano. ¿Le vas a pagar a los abogados con dos platanitos? Cuidadito por aquí, cuidadito. Avísame, Eda. ¿Qué pasa, vale? Este punto está bueno. Te voy a acomodar aquí, oíste. ¿Cómo estamos colega? ¿Cómo así hermano? Estamos en miércoles de plaza. ¿Pero plaza es de qué? Estamos en la plaza. Esta es mi plaza, mi hermano. Asesor. Este es el nuevo punto que nos dieron para atender aquí. ¿Y quién lo autoriza usted a venir aquí? Papi, los charros. ¿Quiénes son los charros, mi hermano? ¿Los dueños de la olímpica? Ajá, ¿y por qué no se ponen por allá? Coge la suave y escúchame. Este pedazo lo alquiló los charros. Ajá, pero ustedes no me dijeron a mí nada, que iban a venir para acá ni nada. Me dieron sin permiso. Entre colega no nos podemos pisar la fruta. Pero usted no es colega mío, porque usted es de la olímpica. Yo soy independiente, hermano. Estamos en miércoles de plaza. ¿Pero cómo ustedes van a vender lo mismo que vendo yo, hermano? Estos productos tienen acetaminofén. Primera vez que yo hago estos productos que me hacen, todos los míos tienen viagra. Ahí llegó el vecino. ¡Vecino! Hola, ¿cómo se ve? Vale. ¿Otro? ¿También te mandaron para este punto? Sí, para la feria de la fruta. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cómo usted me va a poner? ¿Olimpica y después viene el lar? ¿Eso qué quiere decir usted? ¿Está contra mí o qué? Usted está irrespetando el negocio, mi hermano. Señor, usted está invadiendo mi vaina. A la orden. Vengo a comprar una frutica. ¿Va a pagar con la tarjeta olímpica? ¿Cómo así? ¿Con tarjeta? Oye, oye, ¿y usted por qué no me compra a mí? Papi, voy a pagar con la tarjeta. ¿Y esa carretilla tiene el sistema? ¿A cuánta cuota? Póngala, 28. 28. Señor, ¿usted por qué no me compra a mí, señor? Cómprame a mí. Yo tengo mi negocio allá, mi hermano. Venga, papá. Amigo, usted no me conoce, mi hermano. Yo tengo mi negocio hace tiempo ahí. Con joda verde, atrás que vienen ahí ahorita con tarjeta. Buenas. ¿Para un avance? ¿Vas a hacer un avance? ¿De cuánto? De 100 mil. ¿Ey, cómo así que avance? ¿Que también hay avance aquí ustedes? Mira, escúchame, mira. Estamos en miércoles de fruta. 50%. ¿Tú estás vendiendo 50%? Yo hay un día que yo fijo mi negocio también a mitad de precio. ¿A la orden? ¿Estoy interesado en sacar la tarjeta olímpica? La tarjeta olímpica, claro. Vete con el asesor. ¿Cómo así? Oye, amigo. Pero esto no es negocio de eso. Tienen que respetar mi negocio. Escúchame. Esto es una carretilla de olímpica. ¿A la orden? Necesito llevar unas verduritas. La bolsita, ¿me hace el favor? Ah, le informo que hoy es miércoles sin bolsa. ¿Cómo así? ¿Por qué no me compras? Yo le regalo la bolsa. Usted me está quitando mi clientela. Yo no tengo nada que ver si es miércoles con bolsa o sin bolsa. Yo voy a tener que demanda a echar, mi hermano. Yo voy a tener que ponerle una demanda a echar ese, mi hermano. Le vas a pagar a los abogados con dos platanitos. No importa, no importa. Oye, señor, vea. Yo le regalo hasta la bolsa, vea. Yo le regalo hasta la bolsa. Oye, miércoles sin bolsa. Yo le regalo la bolsa, mi hermano. Estás bien sustivo, estás embarrilado. Claro, estoy embarrilado por medio de ustedes. Porque ustedes vinieron a vender todo. Aquí me salió un mensaje que me gané un premio sorpresa. Eso es verdad. Papi, le llegó un mensaje. No jodas, está premio. Papi, te has ganado un Play 5. Ustedes son unos regalados, mi hermano. Él hizo una compra ahorita. Ahora sí se acabó esta vaina, no jodas. Yo sí estoy viejo, digo, vale. Ahora competencia con Ara y con Olímpica. Bueno, ahora sí se acabó esta vaina. Ahora mi negocio, ahora sí se va a terminar. Estén embarrilados, no jodos, hombre. Ábranse de aquí que no los quiero. Bueno, ya. Mi hermano, a mí no me toques. No me toques, mi hermano. No me toques, déjeme quieto. Ya nos vamos, ya vendimos. Gracias a Dios vendí todo. Porque no te quiero bajar por aquí ya. Vaya, hombre. Ya le dije, habla. Buenas vecinos, prestamos al 2%. Una buena tasa de interés. ¿Cómo así? Usted no tiene por qué estar prestando al 2%. A mí me dijeron que esta ruta estaba libre. Papi, el crédito ya fue aprobado. En dos meses paga la primera cuota. Nosotros no pateamos puertas ni quitamos televisores. ¿Cómo van a estar prestando al 2%? Guancho, llame a los demás. Papi, no te pongas en esa que entre coleros no pisamos la cartulina. ¿A quién vas a llamar? Bueno, contigo, aquí se llama una guerra de cartulina. Módulo 1, por favor. Necesitamos un módulo 2. Dijo que me dijeron que a este barrio a la gente le gusta endeudarse bastante. Buenas vecinos, prestamos al 2%. Una buena tasa de interés. ¿Cómo así? Usted no tiene por qué estar prestando al 2% si la ruta es de uno. Cállmate, cállmate. Coge la suave, mis hermanos. Papi. Si nosotros prestamos al 20% y ya nosotros tenemos años hasta aquí. Ojo con quien te dirige. Está hablando con el gerente de la empresa Gota a Gota Redes S.A.S. Esta ruta de uno ya voy a llamar a esta jefe. Llamar que tú quieras. Jefe, y que una tal empresa Gota Jota Redes que están prestando al 2% ¿Cómo así? A mí me dijeron que esta ruta estaba libre. Tiene la cabeza como la cartulina esa limpia. Dios no tiene por qué estar quitándonos la ruta nosotros aquí. Papi, no te pongas en esa que entre coleros nos pisamos la cartulina. ¿Buenas? Tengo por un préstamo. ¿De cuánto? De 500. 500 mil pesos, claro. Papi, ¿cómo así? No señor, doña, yo le presto al 20%. El 20% me queda muy pesado. ¿Le queda muy pesado? Yo presto aquí al 20% mi hermano. Señora, con todo respeto habla con el gerente Ferrero. ¿Cómo le vas a prestarle tú 500 mil pesos por 2% de intereses? Vaya a esa módulo 1 allá la tienda, módulo 1. Papi, ¿pero cómo van a venir ustedes a quitarnos la clientela? Si tenemos 10 años está prestando plata. Buenas. Vengo a solicitar un préstamo. Sí, claro. Papi, ¿cómo así? No, 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 no. Esta es la ruta de uno. Por eso es que ustedes tienen mala fama. A mí me dijeron que se metieron a su casa y se le llevaron dos televisores. Nosotros prestamos con amor. Papi, el crédito ya fue aprobado. Fue aprobado. En dos meses le tocaba la primera cuota. Bueno, mire, en dos meses paga la primera cuota. Nosotros no pateamos puertas ni quitamos televisores. Buenas, señor, ¿cómo se encuentra? Habla con el gerente Ferrero. Va a solicitar un préstamo. Hacer que saquen módulo. Vea, prestamos al 2%. Recuerde que puede pagar su cuota por NX. La cartulina es virtual. Se la vamos a mandar por el correo. Disfrute su platico. Muchas gracias. Dale. Ey, viejo, ¿Qué están ganando ustedes si están exprestando el 2%? ¿Qué van a ganar ustedes ahí? Toda esta cartulina que tengo yo aquí, todo esto es de la comunidad. Eso ya no se utiliza. ¿Qué cartulina, papi? Ya todo es virtual. Actualízate. Si tú estás exprestando el 2%, entonces préstame plata a mí. Dale la cédula para avisarles aprobado. ¿Están en data crédito? ¿Tú cogiste algún crédito? No, papi, nada. Aquí sale que está reportado. Debes una moto en Auteco. ¿Cómo van a estar prestando el 2%? Mira lo que está diciendo y que vaya el jefe con el personal. ¿Qué personal? Mi hermano, váyese de aquí. No, no, no. Esta ruta de uno, mi hermano. Esta ruta de uno. Ey, papi, ya nos vamos. Guancho, llame a los demás. ¿A quién vas a llamar? Bueno, contigo, aquí se arma una guerra de cartulina. Sácate un paquete de cartulina ahí. ¿Cómo estos manes nos van a quitarnos aquí? Si esta esquina es de uno. Saca municiones. Esta esquina es mía. Esta esquina es de nosotros, mi hermano. ¿Ustedes por qué van a venir a prestar 2%? Bueno, pues, TikTok definitivamente es una red social para quitarte el estrés. Así que, pues, cuando quieras desestresarte, ya lo sabes. TikTok. Mira los mejores videos y, pues, en nuestro programa que pasamos solamente los mejores videos. Les tengo una recomendación, el libro La Niña Gerald. Si usted quiere acercarse a sus hijos, si usted quiere ser amigo de sus hijos, pues, yo les recomiendo el libro La Niña Gerald. Lo pueden adquirir en Barnes & Noble y en Amazon. Si estás en Estados Unidos, en cualquier librería, en cualquier estado de, pues, la librería Barnes & Noble y si tú quieres descargarlo en tu celular o en tu computadora o en tu tablet, yo te recomiendo que lo puedas adquirir en Amazon. Ya lo sabes. El libro La Niña Gerald. Y, pues, nos despedimos. Nos vemos la siguiente semana. Recuerda que nos puedes escuchar por www.legoriaradio.com 24-7, la mejor música. Nos vemos la siguiente semana. Foreign The Music es asfixiado por Charles Cheyenne y el libro La Niña Gerald. Si quieres cambiar tu cuerpo una nueva oportunidad con entrenamiento personal solo aquí lo encontrarás Charles Cheyenne